Bienvenidos a lanueva.com. Todo lo que tenés que saber a esta hora del día te lo cuento desde casa en un minuto. Con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones, diputados dio media sanción al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. La titular de la OMIC presentó ante APSA los reclamos de los usuarios bahienses por falta de agua en la ciudad. A los 67 años falleció el actor Carlos Calvo tras dos meses de internación. A lo largo de su vida sufrió dos accidentes cerebrovasculares que le dejaron secuelas severas. El partido entre Villamitre y Olimpo que se jugará este domingo será transmitido por el streaming de Ticket Bahía. Entra a lanueva.com y entérate cómo adquirir tu acceso. El nuevo proyecto de ley de aborto prevé que no solo los médicos de manera individual, sino también los hospitales como entidad se niegan a realizar la práctica. Entra a lanueva.com y lee qué ocurre con esta objeción en Bahía Blanca. Todas estas noticias que te conté y muchas más las podés encontrar en lanueva.com. Y recordá que estamos en cuarentena. Quédate en tu casa. Por tu bien y por el de todos.